Que Dios les bendiga mis amados hermanos y amigos que tienen acceso a esta transmisión. Quiero invitarles en esta hora a tomarse unos minutos juntamente conmigo para que podamos deleitarnos por medio de la palabra del Señor. Pues siempre digo me gusta mucho hablar de las enseñanzas de Jesús y el tema está bastante interesante porque tiene que ver con el afán, tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con el dinero y el tema de hoy se titula Haceos tesoros en el cielo. Esta es una recomendación de Jesús. Si usted quiere vivir bien y tener un futuro glorioso en la eternidad procure hacer tesoros en el cielo. Quiero orar y decirle a Dios que nos dé el privilegio de poder retener la palabra y no ser solamente oidores de ella. Que podamos atesorarla en nuestro corazón para que podamos vivir de una manera que va a ser bonita aquí en la tierra y prepararnos para el futuro. Buen Dios, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de dirigirme a los oyentes con tu palabra y poder llevar un mensaje de bendición a la audiencia. Muchas gracias buen Dios por esta oportunidad. Estoy seguro que tú nos estás preparando con un propósito en este tiempo. Muchas gracias buen Dios. Te pido la gracia como siempre para darme a entender en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice en Mateo la palabra Mateo capítulo 6 verso 19 No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Quiere decir que es importante que nosotros procuramos atesorar en el cielo no quiere decir que aquí en la tierra no podemos llegar a tener riqueza. Claro que sí. Aquí en la tierra Dios le da facultad al hombre de tener riqueza también. Pero a los que Dios le da esa facultad es diferente a aquellos que por su propia fuerza, por su propia voluntad tratan de enriquecerse. Para ellos no está bien la cosa, pero para el creyente que Dios le da la oportunidad de enriquecerse. Esto es diferente. ¿Por qué? Porque dicen Ecclesiastes 5 19 Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es donde Dios. Eso sí me gusta. Que sea dada la riqueza, pero para disfrutarla, para compartir. Pero ¿sabe qué? El amor al dinero, dice la palabra, que es raíz de todos los males. Por eso aquí en Ecclesiastes capítulo 5 verso 10 dice de la siguiente manera. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Fíjense que esto es interesante. Cuando una persona no tiene bienes, a muy poca gente se le acerca, pero cuando se aumentan los bienes, se acercan muchos. Entonces, ¿qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero el rico no le queda, no le deja dormir la abundancia. Mire que tremendo está esto. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Estas riquezas guardadas por los dueños para su mal son los que se enriquecieron ilícitamente, no en el orden establecido por Dios. Porque cuando una persona tesora en el reino de los cielos y como añadidura, Dios le da riqueza, le da la oportunidad no solo de guardarlas, sino de compartirlas. Dice que para su mal guardan las riquezas, aquellos que se enriquecen ilícitamente, las cuales se pierden en las ocupaciones, dice. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. No sé si usted ha visto en muchos casos a personas muy famosas que hicieron una gran fortuna. Mueren, ni siquiera tuvieron el privilegio de poder heredar a sus hijos, después quedan en pleitos. Y cuánta cosa sucede con las riquezas de aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de vivir en el orden de Dios. Dice Ecclesiastes 5.15 Como salió del vientre de su madre, el hombre obviamente, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es impresionante. Es impresionante porque a quien le echan todo el dinero si un rico muere, lo más que le pueden hacer es hacerle una buena fosa o una buena tumba en el cementerio. Pero no pueden hacer nada más. ¿Por qué? Porque si le depositan la fortuna, la misma noche van a desenterrarlo para sacar el dinero. Entonces, esto es tremendo lo que sucede con la acumulación de riqueza sin estar en una vida establecida en Dios. Este también es un gran mal. Que como vino, así haya de volver. Y de que le aprovechó trabajar en vano. Hay gente que se afana tanto trabajando y en vano trabajó. ¿Por qué? Porque no estaban en el camino de la verdad. He aquí pues, dice 5.18 de Ecclesiastes, le estoy leyendo. He aquí, he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. Amados hermanos, si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, gócese, disfrute, coma bien. Obviamente si está al alcance de sus posibilidades. Pero si no está al alcance de sus posibilidades, con lo que Dios le provee, disfrute con eso y esté contento porque esa es la voluntad de Dios. Y dice el 5.19 de Ecclesiastes, así mismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don. Entonces quiere decir que Dios sí le da riquezas al hombre. Dios puede darle riquezas al hombre, claro que sí, pero ¿de qué sirve tener riqueza si está lejos del reino de Dios? Por eso es importante buscar el reino de Dios y su justicia y la riqueza puede venir como una añadidura para que usted la disfrute. Por eso cuando dice en Primera Timoteo, capítulo 7, capítulo 6, verso 7 al 10, dice de la siguiente manera. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado, codiciando, Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hoy en día la iglesia está viviendo esto. Aún ya estando las personas en el orden de Dios, cayeron en el error. Amaron el dinero y ahora están pagando la consecuencia de ese amor al dinero. Quiera el Señor, amado oyente, que Dios nos guarde de no caer ahí. Yo siempre le he dicho al Señor, guárdame de no caer en el amor al dinero. ¿Sabe por qué? Porque tenemos temporada cuando vienen las añadiduras. Cuando viene la consecuencia del ser obediente a la palabra de Dios. Viene como resultado riqueza, viene bendición. Yo he tenido momentos de abundancia, Pero en ese tiempo de abundancia, Dios me ha permitido compartir con muchas personas. Me ha permitido compartir con muchas personas. Siempre y cuando comenzando, primeramente con mi esposa, con mis hijos, Que es las personas más cercanas a mí. Porque he entendido que de qué sirve que yo comparta con las demás personas y deje a mi familia. Debo de comenzar bendiciendo a mi familia primero y después a los demás. Entonces, yo he llegado a entender que vienen momentos de abundancia. Pero en esos momentos de abundancia, es el tiempo donde Dios nos permite sembrar. Y eso es atesorar allá en el cielo. Cuando usted le da al pobre, dice la palabra que a Dios le presta. Entonces, cuando yo comenzaba, le decía que las enseñanzas de Jesús me gustan mucho. Porque dice la enseñanza de Jesús, que donde está el tesoro, ahí está el corazón. Entonces, si nosotros atesoramos en el reino de los cielos, ahí estará nuestro corazón. Pero qué lamentable es cuando nuestra condición comienza a desviarse de lo establecido por Dios. Entonces, cuando Jesús recomienda y dice, haceos tesoros en el cielo, está recomendando que nosotros debemos de poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque las de la tierra son perecederas, se terminan, son pasajeras. Y qué tremendo que cuando nosotros atesoramos más lo terrenal, mientras tengamos abundancia, va a haber mucha gente a nuestro alrededor. Pero si llegamos en momentos de escasez, todos se van a ir de nuestro lado. Pero qué lindo es cuando tenemos tesoro en el cielo. Yo me he visto rodeado de mucha gente en tiempos de escasez material. Pero ¿sabe por qué? Porque he atesorado en el cielo. Estas personas que se me han acercado en momentos de necesidad, he acudido al trono de la gracia a orar, a pedir un milagro. Y esas personas que se acercaron a mí, con necesidad, obtuvieron el milagro. Entonces, pero si hubiese sido al contrario, atesorando más lo terrenal, quizá en momentos de abundancia hubiese tenido muchos de los que dice la palabra que aumentan los consumidores cuando se aumenta la riqueza. Pero ¿qué pasa cuando no hay riqueza? Todos se van. En cambio, si atesoramos en el reino de los cielos, tendremos siempre muchas personas a nuestro alrededor, porque hay personas que están necesitadas. Y la única manera de poderles bendecir es acudiendo al trono de la gracia a sacar virtud de él para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Y obviamente, no solamente orando, pues también hemos bendecido materialmente. Dice el 6.22 de Mateo. La lámpara del cuerpo es, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Así es que les recomiendo que escuche bien esto. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esto me trae un gran recuerdo. Hace algunos años, hace aproximadamente unos 16 años, cuando estaba comenzando el ministerio, alguien se me acercó con una propuesta de un negocio por tener su servidor habilidad en las redes sociales. De hecho, en ese tiempo, hace 16 años, yo comenzaba a hacer uso de la tecnología, pero fácil, le estaba agarrando habilidad a hacer algunas cosas por internet. Entonces, cuando esta persona se enteró de esto, me dijo, tú tienes una gran habilidad para esto de las redes sociales y yo tengo un gran negocio que da mucho dinero y quiero que te metas. Métete a este negocio. Y empezó a quererme introducir a ese negocio. Yo le dije, ¿sabe qué? No está en mi capacidad hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no me siento capaz de poder llevar las dos cosas al mismo tiempo. No puedo, porque yo estoy en una carrera de la fe y no quiero dedicarme a eso. El negocio en el que yo estoy ya es en anunciar la palabra de Dios y no quiero. Pero este hombre me suplicó y me suplicó. Le estoy hablando de una persona que está en el Señor. Estaba caminando en Cristo, un hermano en la fe. Entonces, y empezó a decirme que yo estaba muy mal por no aceptar el reto. Y, total, que no me pudo convencer, porque yo estoy bien definido que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el anhelo de este hermano era enriquecerse. Total, lo logró, se enriqueció. Pero, ¿sabe qué? Está alejado de Dios. Está alejado de Dios. Y yo, han pasado 16 años y sigo cada día más creyendo que la senda del justo es como la luz de la glora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios que nos capacita para que vivamos bien aquí. Si Él nos da riqueza, que sea para disfrutarla y compartirla con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y, obviamente, si Dios nos da el privilegio de obtener bendición, nunca nos dejará, nunca nos cerrará la fuente. Yo recuerdo que en una oportunidad, en un viaje misionero, me dijo un hermano, tú estás mal acostumbrando a la gente. Hay pastores que no les gusta que se les regale a sus miembros. Me ha tocado en la misión en la que estoy, donde me toca hacer viajes misioneros y algunos pastores que no permiten que se les dé un regalito a sus miembros. Porque dice que se acostumbran a que solo les esté regalando. Entonces, pues no me puedo poner en contra de ellos porque esa es su política. Puedo decirle así, porque eso le puedo llamar política, porque esto no es de Dios para mí, en mi caso. Lo que sí es que he entendido que cuando la fuente viene del reino de los cielos y si nosotros la estamos obteniendo en el orden establecido, esa fuente estará abierta siempre y cuando estemos a cuenta con Dios. Entonces, lo que le quiero compartir es que en ese viaje un hermano me dijo, mira, tú por qué te afanas llevarle donación a la gente, por qué te afanas tanto en estar regalando y cómo vas a hacer cuando no tengas para darle a esa gente. Y Dios me habló y me dijo, ¿y quién le ha dicho a este? Que llegará el tiempo que no vas a tener para dar. Que no soy yo la fuente de bendición para poner en tus manos bendición y compartir. Entonces yo me quedé callado, no le dije nada. No me estoy afanando, simplemente el anhelo de mi corazón es tener para poder bendecir. Para poder bendecir. Y con esto, lo que quiero tratar de transmitirle a ustedes, que si usted ya está en el camino de la fe, no se afane por enriquecerse. Afánese si es posible por buscar la presencia de Dios. Incluso el Señor dice, por nada estáis afanosos, si no se han conocido vuestras peticiones delante de Él. Entonces lo que sí tenemos que aprender es a depender de Dios. Y cuando la fuente es Dios, Dios nos va a dar lo que necesitamos para poder bendecir, para poder subsistir aquí, mientras llega el tiempo de esa partida a la eternidad, donde dice el escritor que dice aquí, que nada, nada nos podemos llevar, desnudos venimos y así nos vamos a ir. Entonces que tremendo es entender que cuando la fuente de bendición es Dios, entonces vamos a poder disfrutar de esta vida aquí en la tierra. Si Dios nos da el privilegio un día de tener riqueza, que nos dé ese privilegio que es un don de parte de Dios, de gozarnos, de comer, de disfrutar de todo lo que acumulemos y que lo compartamos con nuestros seres queridos, con aquel necesitado. Yo recuerdo que en un viaje, ya lo he compartido, pero cuando yo pongo de ejemplo lo que es atesorar en el reino de los cielos. Este es un ejemplo de tener un tesoro en el cielo, donde la orina ni la orina corrompen. En alguna ocasión o en algunos sermones ya lo he testificado esto y hoy le voy a testificar de dos experiencias que he tenido, tres, en un viaje yo quería llevar útiles escolares y alguien me avisó que en una tienda estaban botando útiles escolares, los paquetes, conseguí como 40 paquetes. Dios me permitió llevarlos y donarlos. En otra ocasión le decía, Señor, si me vas a dar juguetes, tendrían que ser juguetes nuevos, yo no quiero llevar juguetes usados, que le falta al carrito una llanta, le falta un avión, le falta el motor, la hélice o una ala. Quiero llevar algo nuevo. Y recuerdo que un hermano vino y me dice, mira, están donando juguetes nuevos. Llevé. Ya son dos experiencias. En otra oportunidad una jovencita de escasos recursos, sus papás a duras penas estaban poniendo a estudiarla, ya se estaba por graduar y necesitaba una computadora y me pidió que le regalara una computadora. Yo le dije, si Dios me provee, le puedo traer la computadora. Yo venía de regreso a los Estados Unidos y como unos tres días antes de yo estar regresando para Honduras a otro viaje misionero, me acuerdo del encargo que esta jovencita me había hecho y yo no tenía el dinero para comprarle una computadora. Entonces vengo y me puse a orar. Le digo, Señor, Tú sabes que no tengo dinero para llevarle la computadora a aquella jovencita que me pidió una computadora. Y me quebranté en la presencia de Dios. ¿Sabe qué? El siguiente día apareció un hermano con una computadora en una bolsa y me dijo, hermano Moisés, el Señor me dice que le trague esta computadora porque usted la necesita. Yo acudí al trono de la gracia y llevé la computadora y se la llevé a la muchacha. Le dije, aquí le manda al Señor la computadora que usted pidió. En otra ocasión, me hacía falta espacio en una caja que estaba mandando unas cajas para Honduras y había una de las cajas que había espacio para poder llenarla y no tenía suficiente donación para llenar esa caja. Entonces le dije, Señor, bueno, Tú sabes que anhelo a mi corazón llevar unas camisas para niños, pero ya no tengo recursos. Aquí hay espacio, pero no hay recursos. El siguiente día, por cierto, era un día miércoles y me estaba llamando una hermana que quería venir a orar a la iglesia, una ancianita, y la fui a traer. Y cuando venía para el templo, entramos por la parte de atrás del edificio, que para poder llegar al edificio hay que bajar unas gradas si uno entra por la puerta principal y si sale, si entra por la parte de atrás, pues no entra por gradas. Y como ella está bien ancianita, entonces entramos por la parte de atrás. Y cuando yo vengo por la parte de atrás del templo, hay unos basureros porque hay más tiendas en el edificio. Y cuando venía yo manejando, en el basurero vi un bulto negro, una bolsa negra, y de hecho estaba lloviendo. Y Dios me habló y me dijo, bájate y recoge ese bulto de ahí, de la basura. Entonces yo le digo a la hermana, hermana, permítame, me voy a bajar a recoger esa bolsa de basura. Algo tiene que tener ahí porque el Señor me dice que la recoja. Y me dice, ay hermano Moisés, ¿para qué va a recoger eso de la basura? Se va a mojar, está lloviendo. Pero total, salí corriendo, la hecha al baúl del carro y vine a dejar a la hermana. Oramos ese día, las voy a dejar y yo con la curiosidad de saber qué había en esa bolsa. ¿Y sabe qué? Había 24 camisas para niños en ese bulto. Y solo había una que la había mordido quizás algún ratón o saber qué en el paquete y por eso lo botaron. Y estaban toditas buenas. Solo había una que tenía una picadurita. Entonces, esa es la riqueza por la que yo he optado en esta carrera que estoy viviendo. Que si Dios me da riqueza, que me dé la facultad para comer de ellas con mi familia, con mis hermanos y gozarme del trabajo que yo pueda estar haciendo. ¿Por qué? Porque dice acá la palabra que esto es don de Dios. Así es que yo quiero no cansarle, amado oyente. Procuremos entonces, como dijo Jesús, hacer tesoros en el cielo, en el reino de los cielos. Que cuando tengamos la necesidad podamos acudir al trono de la gracia en oración y decirle, Señor, Tú conoces mi necesidad. Obviamente, no tenemos que estar ociosos. No tenemos que estar ociosos. Tenemos que estar trabajando en el mundo. Hay gente que piensa que el ser un servidor de Dios no es trabajo. Hay gente que piensa que el mensajero no trabaja por el hecho que no lo ven que tiene un sueldo fijo. Pero uno tiene que buscar a Dios en oración, apartarse para Él, estar atendiendo llamadas de personas que necesitan un consejo, personas que necesitan oración, personas que necesitan que uno les dé un consejo. El día de ayer Dios ponía en mi corazón buscar números de teléfono de hermanos que se han desaparecido de la congregación desde que comenzó la pandemia y empecé a llamar a algunos de ellos y no están leyendo la Biblia muchos, no se están congregando ni están viendo las prédicas virtualmente, están alejados del camino de la verdad, pero están luchando por enriquecerse aquí en la tierra. Entonces, me encontré con la gran necesidad de exponer la palabra de Dios para aquellas personas que se han descuidado y están poniendo el corazón en la riqueza. Esto es grave, esto es grave amado oyente en las riquezas terrenales poner la mirada. Entonces, vemos que la lámpara del cuerpo es el ojo dice aquí. Yo creo que el escritor aquí le podíamos poner los ojos. La lámpara del cuerpo son los ojos. Si tus ojos son buenos todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí lo dice la palabra, pero Dios no solo tiene un ojo, tiene dos ojos, los ojos de Jehová llenos de compasión que desde el más allá pueden contemplar el bien y también contempla la maldad y la maldad del hombre se ha multiplicado poniendo la mirada en las riquezas, en las riquezas, en las riquezas. Hoy en día en mi país hay una crisis tremenda por el poder. hay cambio de gobierno y está tremenda la situación. ¿Por qué? Por amor al dinero. Entonces es importante amado oyente que aprovechemos a poner la mirada en las cosas de arriba. Si la lámpara del cuerpo dice son tus ojos le voy a poner aquí son tus ojos así que si tus ojos son buenos todo tu cuerpo estará lleno de luz y quién es la luz Cristo y todo aquel que viene a él él no le echa fuera. Amado oyente si usted está sin Cristo sin fe y sin esperanza yo le invito a venir a él porque el que viene a él ha encontrado la luz de la vida. crea que Jesús es el Hijo de Dios que él murió y resucitó para dar vida. La mejor riqueza que usted puede atesorar es esa fe de que Jesús es el Hijo de Dios que él murió y resucitó para darle vida. Ahora usted tiene la gran oportunidad de vivir una vida para agradar a Dios y para prepararse a la eternidad. Dios le bendiga amado hermano si usted se había descuidado había dejado lo espiritual por lo terrenal pídale perdón a Dios y venga Cristo y no se va a arrepentir. Que estén bien hágame saber de adónde me escucha y yo estaré atentamente orando por usted enseñándole la palabra del Señor. Gloria al Señor.